Dice que con los otros nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados, ilusión son espejismo No mientas yo lo sé, no existe el todo bien Dice que con los otros nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados, ilusión son espejismo No mientas yo lo sé, no existe el todo bien Cómo se me derrite la mirada cuando le escucho la voz Cómo me cuesta el 180 cuando hay que decirle adiós Basta de inseguridad yo no escucho Esa cosa me molesta más que lo era pucho Ya ya lo sé, tú sabes que necesitamos dos, dos café Corta con tres cucharaditas de azúcar A veces la vida es injusta, una puta Pero esa cosa la verdad que no es justa Si vos te pones con pies en la tierra Y pensá para adentro, sigue en marea Y si falla el intento que eso te pire para un nuevo invento Te piensas así Dice que con los otros nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados, ilusión son espejismo No mientas yo lo sé, no existe el todo bien ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? Ya no quiero tener que explicar lo que no está mal Mejor salgamos esta noche a caminar Y en el parque agarrarnos de la mano Sonreírle a cualquier extraño No siempre será un día malo Olvidar lo que nos hizo daño Celos, yo te entiendo Pero ya no hay tiempo Para abocarnos el oscuro En la sombra lo lamento Si te latí me lo lamento Lo siento Dice que con las otras nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados, ilusión son espejismo No mientas yo lo sé, no existe el todo bien Música 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 Música